En la colonia Lomas de la Primavera, también en Zapopan, unos niños observaron a un perro con restos humanos en el hocico. Las autoridades tomaron nota del tema y por supuesto comienzan ya las investigaciones. De nueva cuenta, un perro encontró un cráneo humano. Ahora el hallazgo fue en un terreno de la colonia Lomas de la Primavera en Zapopan. Este nuevo reporte de restos humanos se deriva por unos niños que jugaban en la calle. Entre piedras y risas observaron a un pequeño perro con un cráneo en el hocico. La peculiar sorpresa asustó a los pequeños quienes avisaron a la madre. Ella al constatar lo relatado por sus hijos. Marco al 911. El terreno de hierba seca y escombro se encuentra situado en las calles Tlaquepaque y Ameca en la citada colonia. A decir del personal de grupo de búsqueda de personas de la comisaría de Zapopan, solo se trata de un resto óseo del encontrado. Sin embargo, por protocolo ampliarán la búsqueda para descartar o confirmar más posibles restos humanos. A la par, la Fiscalía del Estado ya investiga para revisar si el cráneo podría tener relación con la reciente fosa en la colonia Brisas de la Primavera. Para Imagen, Israel, Orozco.